En esta sesión de clase trataremos el tema de inversores, así como la distorsión armónica total y el control de armónicos y de amplitud. Iniciamos con la interrogante, ¿qué es un inversor y para qué sirve? Los inversores son circuitos que convierten la corriente continua en corriente alterna. Más exactamente, los inversores transfieren potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. Los convertidores en puente de onda completa pueden funcionar como inversores en algunos casos, pero en esos casos debe preexistir una fuente de alterna. En otras aplicaciones, el objetivo es crear una tensión alterna cuando solo hay disponible una fuente de tensión continua. En esta sesión, vamos a sentarnos en los inversores que generan una salida de alterna a partir de una entrada en corriente continua. Iniciemos. El convertidor en puente de onda completa de la figura de la izquierda es el circuito básico que se utiliza para convertir continuo en alterna. A partir de una entrada de continua, se obtiene una salida de alterna cerrando y abriendo interruptores en una determinada secuencia. La tensión de salida puede ser positiva, negativa o cero, dependiendo de qué interruptores están cerrados. Las figuras inferiores muestran los circuitos equivalentes de las combinaciones de los interruptores. Podemos observar que los interruptores S1 y S4 no deberían estar cerrados al mismo tiempo, ni tampoco los interruptores S2 y S3. De otra manera, abre un cortocircuito en la fuente de continua. Los interruptores reales no se abren y se cierran instantáneamente. Por este motivo, deben tenerse en cuenta los tiempos de transición de la conmutación al diseñar el control de los interruptores. El tiempo permitido para la conmutación se determina tiempo muerto. El esquema de conmutación más sencillo del convertidor en puente de onda completa genera una tensión de salida en forma de onda cuadrada. Los interruptores conectan la carga a la tensión continua positiva cuando los interruptores S1 y S2 están cerrados y a la tensión continua negativa cuando los interruptores S3 y S4 están cerrados. La conmutación periódica de la tensión de la carga entre positivo y negativo genera en la carga una tensión con forma de onda cuadrada. Aunque esta salida alterna no es sinusoidal, puede ser una onda de alterna adecuada para algunas aplicaciones. La forma de onda de la corriente en la carga depende de los componentes en la carga. En una carga resistiva, la forma de onda de la corriente se corresponde con la forma de la tensión de salida. Una carga inductiva tendrá una corriente con más calidad sinusoidal que la tensión, a causa de las propiedades de filtrado de las inductancias. Para una carga serie RL y una tensión de salida con forma de onda cuadrada, suponemos que los interruptores S1 y S2 se cierran para un tiempo cero. La tensión en la carga es positiva y la corriente comienza a aumentar en la carga y en los interruptores S1 y S2. Cuando se proporciona energía al circuito por primera vez y la corriente inicial de la inductancia cero, tenemos un transitorio antes de que la corriente de la carga alcance el régimen permanente. De este modo, las ecuaciones para el inversor de onda cuadrada describen la corriente en una carga RL en régimen permanente, cuando se le aplica una tensión con forma de onda cuadrada. La figura anterior de ondas muestra las corrientes resultantes en la carga, la fuente y los interruptores, y la potencia absorbida por la carga puede calcularse a partir de la ecuación potencia igual a corriente eficaz al cuadrado por resistencia. El método de las series de Fourier suele ser la manera más práctica de analizar la corriente de carga y de calcular la potencia absorbida en una carga, especialmente cuando dicha carga es más compleja que una simple carga resistiva o RL. Un enfoque útil en el análisis de inversores es expresar la tensión de salida y la corriente de la carga en términos de una serie de Fourier. La potencia absorbida por una carga con una resistencia seria se calcula a partir de la ecuación de potencia, donde la corriente eficaz se puede determinar a partir de las corrientes eficaces correspondientes a cada una de las componentes de la serie de Fourier. De igual manera, se puede determinar la potencia absorbida en la resistencia de carga para cada frecuencia en las series de Fourier. En el caso de una onda cuadrada, la serie de Fourier contiene los armónicos impares y se representan con la ecuación indicada en la parte inferior derecha. Como el objetivo del inversor es utilizar una fuente de tensión continua para alimentar a una carga que requiere corriente alterna, resulta útil describir la calidad de la tensión o corriente de salida alternas. La calidad de una onda no sinusoidal puede expresarse en términos del factor de distorsión armónica total, suponiendo que no hay componente de continua en la salida. La distorsión armónica total de la corriente se calcula sustituyendo la corriente por la tensión en la ecuación indicada en la diapositiva. Esto porque la distorsión armónica total de la corriente de carga suele ser de más interés que la de la tensión de salida. Esta definición del factor de distorsión armónica total se basa en las series de Fourier, por lo que existe una ventaja al utilizar el método de las series de Fourier para el análisis cuando hay que calcular el factor de distorsión armónica total. Otras medidas de la distorsión como el factor de distorsión también pueden aplicarse para describir las formas de onda de salida de los inversores. La amplitud de la frecuencia fundamental de una salida con forma de onda cuadrada del puente inversor de onda completa está determinada por la tensión de entrada de continua. Una tensión de salida con la forma mostrada en la figura de la izquierda tiene intervalos en los que la salida es cero, así como tensión continua positiva y negativa. Se puede controlar esta tensión de salida ajustando el intervalo a cada lado del pulso donde la salida es cero. La amplitud en la salida para cada frecuencia de salida es una función de ángulo alfa. En particular, la amplitud de la frecuencia fundamental se controla ajustando el ángulo alfa. Del mismo modo también puede controlarse el contenido armónico. La secuencia de conmutación de la figura de la derecha es una manera de implementar la forma de onda de salida que se precisa. El control de amplitud y la reducción de armónicos puede que no sean compatibles. Además, para controlar tanto la amplitud como los armónicos, es necesario controlar la tensión continua de entrada al inversor. Una representación gráfica de la integración en el coeficiente de la serie de Fourier ofrece algunas ideas del proceso de eliminación de los armónicos. Para una conmutación bipolar, la serie de Fourier de la salida de modulación por ancho de pulso PWM bipolar mostrada se calcula examinando cada uno de los pulsos. La forma de onda triangular está sincronizada con la de referencia y se elige una modelación de frecuencia que sea un entero impar. Entonces, la salida PWM muestra una simetría impar. El espectro de frecuencias normalizado de la conmutación bipolar para una modulación de amplitud igual a 1 se muestra en la figura de la derecha. Las amplitudes de los armónicos son una función de la modulación de amplitud porque la anchura de cada pulso depende de las amplitudes relativas de las ondas sinusoidal y triangular. Las primeras frecuencias armónicas en el espectro de salida están en y alrededor del índice de modulación de frecuencia. Para una conmutación unipolar, algunos de los armónicos que había en el espectro en el esquema bipolar están ahora ausentes. Los armónicos en la salida comienzan aproximadamente al doble de la modulación de frecuencia y se elige un índice de modulación de frecuencia que sea un entero par. La figura inferior derecha muestra el espectro de frecuencias para la conmutación unipolar con una modulación de amplitud igual a 1. La figura de la izquierda muestra un circuito que genera una salida de alterna trifásica a partir de una entrada de continuo. La aplicación principal de este circuito es el control de la velocidad de los motores de inducción, donde se varía la frecuencia de salida. Los interruptores se abren y se cierran según el esquema mostrado en la figura superior derecha. Cada interruptor tiene un ciclo de trabajo del 50% sin permitir tiempos muertos, y la conmutación tiene lugar cada intervalo de tiempo t sextos, donde t es el periodo que representa un intervalo angular de 60 grados. Se puede observar que los interruptores S1 y S4 se abren y se cierran de forma complementaria, al igual que los pares S2, S5 y S3, S6. Al igual que en el inversor monofásico, estos pares de interruptores deben estar coordinados de manera que no estén cerrados al mismo tiempo, lo cual daría como resultado un cortocircuito en la fuente. El esquema de conmutación de la figura superior derecha produce las tensiones de salida que pueden verse en la figura inferior derecha. La carga trifásica conectada a esta tensión de salida puede estar conectada en triángulo o en estrella, con neutro o sintoma a tierra. Para una carga conectada en estrella, que es la forma más común de conexión, la tensión de la carga en cada fase es la tensión de línea a neutro. A causa de los seis pulsos en las formas de onda de salida para la tensión línea a neutro, que resultan de las seis transiciones de conmutación por periodo, al circuito se le llama inversor de seis pasos. La serie de Fourier de la tensión de salida tiene una frecuencia fundamental a la frecuencia de conmutación. La frecuencia de salida puede controlarse variando la frecuencia de conmutación. Además, el valor de la tensión de salida depende del valor de la tensión de alimentación de continuo. La modulación por anchura de impulso se puede utilizar tanto para los inversores trifásicos como para los inversores monofásicos. Las ventajas de la conmutación PWM son las mismas que en el caso monofásico. Pocos requisitos de filtrado para la reducción de armónicos y el control de la amplitud a la frecuencia fundamental. La conmutación PWM en el inversor trifásico es similar a la del inversor monofásico. Básicamente, cada interruptor se controla comparando una onda sinusoidal de referencia con una onda portadora triangular. La frecuencia fundamental de salida es igual que la de la onda de referencia y la amplitud de la salida viene determinada por las amplitudes relativas de las ondas de referencia y portadora. Al igual que en el caso del inversor trifásico de 6 pasos, los interruptores se controlan por parejas y cuando uno de los interruptores de la pareja está cerrado, el otro está abierto. Cada pareja de interruptores requiere una onda sinusoidal de referencia separada. Las tres ondas sinusoidales de referencia están desfasadas a 120 grados para producir una salida trifásica equilibrada. La figura de la izquierda muestra una portadora triangular y las tres ondas de referencia. Los armónicos se minimizarán si se elige una frecuencia de portadora igual a un múltiplo impar de tres veces la frecuencia de referencia. La figura de la derecha muestra las tensiones de línea de salida para un inversor trifásico PWM. Debido a que la mayoría de baterías como las de un coche, un molino eólico o un panel solar y la mayoría de fuentes de energías renovables como se aprecia en la figura, producen corriente continua, el principal uso de los inversores es para hacer transformar la energía eléctrica continua en corriente alterna para poder conectar aparatos y dispositivos eléctricos. Los inversores se utilizan en aplicaciones tales como motores de alterna de velocidad ajustable, sistemas de alimentación ininterrumpida y asimismo tienen su aplicación en los diversos dispositivos de corriente alterna que funcionan, por ejemplo a partir de una batería de automóvil. Luego del desarrollo de la sesión concluimos que se pueden utilizar los convertidores en puente completo o en medio puente para conseguir una salida de alterna a partir de una entrada de continua. También que el inversor de 6 pasos es el esquema de conmutación básico para generar una salida alterna trifásica a partir de un generador de continua. Y además que el control de velocidad de los motores de inducción es una de las principales aplicaciones de los inversores trifásicos.